Estaban en contra de los colombianos, simplemente hicieron un grupo, iban contra otro grupo, ya está. Entonces cuando entendí eso, créanme que yo ya de ahí en adelante me relajé. Pues así es amigos, Kim estaría renunciando, Julio y suavecito van para afuera y pues Polo se cambia por Julio, Ana Parra pues no estará campeona, así que pues a darle con información, sino lo más importante es todo esto que les digo. Noto esto de Kim que podría estar renunciando el día de hoy, lo que pasó fue que estuvieron pues ampliando, ¿no? Cortaron el capítulo de repente y nos pasan para mañana. Se supone que mañana salen tres personas, dicen que es Kim, Julio y suavecito, ¿no? Que si Kim renuncia y pues Julio y suavecito salen por eliminación normal, es lo que estaremos viendo el día de mañana. Ana Parra estuvo hablando precisamente, reaccionó a lo que pasó el día de hoy y es que hasta ella admite que le presintió cerca su eliminación. La verdad es que todo el fin de semana nosotros pues nos preocupamos precisamente por toda esta situación y pues lo que concluimos básicamente fue que Ana Parra se perfila para ser una de las finalistas y si no es que la ganadora sí, la producción no mete mano obviamente en todo este relajo. En toda esta situación podríamos estar teniendo a una Ana Parra ganadora, a una Ana Parra que podríamos estar viendo pues campeona de la primera temporada de los 50, ¿no? La verdad es que mucha gente pues sí se puso feliz con toda esta situación. A Ana Parra, repito, estoy hablando pues precisamente de todo eso. Kim esperemos que pues recapacite, si no estaría renunciando pronto. Mucha gente pues dice que ya la quiere fuera, ¿no? Mucha gente dice Kim debe renunciar y de paso Manelic. Y es que pues obviamente Polo se cambió por Julio, cambió su Joker, Julio está en riesgo de eliminación. También suavecito, dicen también que regrupero debería renunciar al igual que Kim. Esperemos que pues se den así las cosas. Es lo que les decía en la mañana que pues obviamente lo que vamos a estar teniendo de manera constante es que ya están saliendo pues poco a poco los que considerábamos como gemelos favoritos, ¿no? Nos quedamos con los gemelos Castillo, con Maki, con Mane, con Potro, con Ferlozada, Rey Grubero va para afuera, Kim, Julio suavecito, eventualmente Polo que es nuestro héroe también va a estar pues saliendo. Entonces pues lo que queda es esperar. Vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Nos cambiaron, repito, completamente el esquema. Se supone que hoy era eliminación, pero no dijeron no aguanten muchachos, lo dejamos para mañana, ¿no? Entonces pues mañana martes 29 de agosto vamos a estar teniendo pues obviamente la eliminación de pues tres integrantes. Vamos a ver de quién se trata y qué tan sorpresiva es porque repito el spoiler dice que sale Kim, sale Julio, sale suavecito. Pues la verdad es que todo esto se presta pues para más, ¿no? O sea, se presta para sorpresas, se presta para cualquier persona que renuncie o que sea expulsada. Todo eso de Rey Grubero del pleito con Julio, pues ameritaría que lo expulsaran obviamente de los Zinguansex. Gracias por ver mi video. Yo soy Rops, nos vemos mañana. Más información. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau.